En YouTube me han dirigido en la diversión de los grupos para hacer, o sea, cuando empiezo, o sea, estos grupos son para mejorar, vale, estos son pasos, vale, y aquí está mi correa de México, vale, soy mexicana. La primera cosa, el consejo, es ir haciendo Nairis por YouTube, vale, ok, llevo un día sin lugar, desde que subieron un nuevo video no había malo subir, y ya está, bueno, ahí. El caso es que haces los Nairis, bueno, no es la Nairis, pero bueno, haces los Nairis y esto, esto te va a calentar en posición, esto te mejora por el, lo, tocando el platón, y yo ya te quedo, ya, así. Y lo hacen como una diezna, bueno, ya es fácil, hacen unos tiros cuando se sientan, vale, el siguiente truco es editar un poquito, como lo estoy haciendo aquí. No es nada difícil, ni tan difícil, vale, resetearlo rápido, bueno, te puedes trabajar, pero te va a hacer mejorar mucho, vale. Siguiendo el consejo del otro grupo, vamos con este, y si, 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 este era del otro grupo, puedes, puedes hacerlo con escalera, que si, 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 lo hases, esto, vale, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo hases esto, y lo editas de una vez, vas por acá, no es tan difícil, vale, y nada, si te doy algo, no pasa nada. Otro truco que es siguiendo la que acabamos de hacer ahora mismo Es esta, vale Que no se que esta pasando Ok, ok, ok Que es esta, vale Es muy sencillo Trabajar Es muy sencillo Trabajar Lo pueden hacer de ambos lados Lo siento si estoy manteniendo un poco aquí Y el lado me estas haciendo Ok Ok, ok, ok Nada, otra cosa más para practicar Que es la de esta, vale Esta es para practicar tu edición Eh, ¿sabes? Primero, si no lo sabes hacer Eh, no sé Si se te va muy difícil Hacer esto Lo hacen de dos, no sé si tú y no Vale Eh, pero este es mucho más difícil, vale Eh, como lo lograron hoy Quiero, quiero que metan las nuevas ediciones Y lo debo hacer Ok, ok Es que alguna vez No se me sale de la edición O sea, o me aparece la letrita roja O sea, o si No lo puedo hacer en mi O en la posición de creador Esto lo tengo que arreglar Que no se pueda cumplir a través Vale Otro fuerte Otro, otra cosa más para practicar Es esto ¿Ven? O sea, tienes que tener un nivel de edición y de sí Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno O sea, hacen esto y esto Y salgan y hacen conducción personal Y no es así O sea, muy bueno Y chicos Creo que El video se está jamando En 3, 2, 1 Y no es así Pero bueno Eh Espero que les haya gustado Estrujos Y les haya servido, vale y nada espero que nos toquen con un grandito like y voy a la que ahora espero que nos toquen con un like y espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta el próximo video